Música Último esfuerzo para vosotros, últimos 20 metros, enhorabuena chicos Con la camiseta del club de aletismo San Sebastián de los Reyes de Clínicas Menorca Ahí tienen la foto, ahí tienen la foto Música Y me ha sumado antes a ver la cesta que se van a llevar los vencedores Madre mía, la tienen por ahí a tu izquierda Ya lo he visto, ya lo he visto, le falta el jamón No le has echado al maletero del coche todavía afortunadamente Aquí viene, madre mía, por favor, es impresionante Y los trofeos que están aquí esperando ya pronto, dentro de un ratito, empezarán a entregarse Música Está Ibérico